Directo, directo, amor de la vida, de un barco y alejo, se pone bellanito, tu y yo, por ocho aparte, amiga, se nos puede unir, no nos puede mirar, dale, ponte de hablar, y púntate mal, púntate mal, tu y yo, por ocho aparte, amiga, se nos puede unir, no nos puede mirar, dale, ponte de hablar, púntate mal, púntate mal, salió por su trompa, ella hermano, la que todo el mundo está mirando, hay un par que hace en vida, pero ella pichando, ese culo, se le sacaba, lo mueve, la llita, y los teles androla, no nos puede mirar, los desnamos, se nos puede mirar. ¡BuenRazgo, espanto, ella se muerde!